El desarrollo personal es un proceso de crecimiento y evolución que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida. Se trata de un proceso que implica la exploración y el descubrimiento de nuestras fortalezas y debilidades, la identificación de nuestras metas y objetivos, y el aprendizaje de habilidades y estrategias para alcanzarlos. Aquí te hablaré sobre la importancia del desarrollo personal, los beneficios que ofrece y algunas estrategias que podemos emplear para avanzar en este camino. La importancia del desarrollo personal El desarrollo personal es importante porque nos ayuda a alcanzar nuestras metas y objetivos, tanto personales como profesionales. Nos permite descubrir nuestros verdaderos intereses y pasiones, y trabajar en ellos para lograr una vida más plena y satisfactoria. Además, el desarrollo personal nos ayuda a ser más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, y a desarrollar habilidades y estrategias para mejorar en áreas donde necesitamos crecer. Otro aspecto importante del desarrollo personal es que nos ayuda a ser más resilient frente a las dificultades y los desafíos que enfrentamos en la vida. Cuando estamos comprometidos con nuestro desarrollo personal, estamos dispuestos a aceptar los desafíos y a aprender de las experiencias, lo que nos permite superar obstáculos y seguir adelante. Los beneficios del desarrollo personal El desarrollo personal ofrece muchos beneficios, tanto para nosotros como individuos como para la sociedad en general. Algunos de estos beneficios incluyen Autoconocimiento El desarrollo personal nos ayuda a conocer nuestras fortalezas, debilidades, intereses y valores, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestras metas y objetivos. Crecimiento personal El desarrollo personal nos ayuda a crecer como personas, a través de la adquisición de nuevas habilidades y la superación de obstáculos. Mejora de la autoestima Cuando nos enfocamos en nuestro desarrollo personal, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y de nuestras habilidades, lo que mejora nuestra autoestima y confianza. Estrategias para el desarrollo personal Existen muchas estrategias que podemos emplear para avanzar en nuestro desarrollo personal. A continuación, presentamos algunas de ellas. Establecer metas y objetivos El primer paso para el desarrollo personal es establecer metas y objetivos claros y específicos. Estas metas pueden ser personales o profesionales, y deben ser realistas y alcanzables. Identificar fortalezas y debilidades Para avanzar en nuestro desarrollo personal, es importante ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Podemos hacer esto a través de la reflexión personal, la retroalimentación de otros y la evaluación de nuestro desempeño en diferentes áreas de la vida. Existen otros aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para el desarrollo personal. Salud física y mental La salud física y mental es la base de cualquier proceso de desarrollo personal. Si no estamos cuidando de nuestro cuerpo y nuestra mente, es difícil hacer mejoras significativas en otras áreas de nuestra vida. Esto puede incluir desde hacer ejercicio regularmente y comer una dieta saludable hasta buscar ayuda. Profesional si se experimenta ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Educación La educación es un componente importante del desarrollo personal. Esto no solo se refiere a la educación formal, como la obtención de un título universitario, sino también a la educación continua a lo largo de la vida. Esto puede incluir educación financiera, tomar cursos en línea o asistir a talleres y conferencias para mejorar nuestras habilidades en áreas específicas. Habilidades El desarrollo de habilidades es una parte clave del desarrollo personal. Esto puede incluir aprender nuevas habilidades, como cocinar o tocar un instrumento musical, o mejorar habilidades existentes, como habilidades de comunicación o liderazgo. El desarrollo de habilidades nos ayuda a ser más efectivos en nuestro trabajo y en nuestras relaciones personales. Relaciones personales y profesionales Las relaciones personales y profesionales son fundamentales para nuestro bienestar. Trabajar en nuestras relaciones nos ayuda a ser más efectivos en nuestras interacciones diarias y nos permite construir relaciones más sólidas y significativas. Esto puede incluir la mejora de habilidades de comunicación, la construcción de redes de contacto y la resolución de conflictos de manera efectiva. Si te gusta este vídeo por favor comparte y dale me gusta. Y no olvides suscribirte a mi canal para ver vídeos semanales sobre educación financiera, desarrollo personal, inversiones y marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo.